¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos con el Lugo y llevo mogollón de días, pero mogollón de días sin grabar, mogollón de días la verdad, lo reconozco. Y hemos hecho, al final he acumulado muchas moneditas, ahora tengo 460, es que llevo como 20 días o 15 días sin grabar, había adelantado muchos vídeos. Y es que he tenido un momento muy tal y me ha apetecido jugar más Cyberpunk y demás. Y deciros, he conseguido 12 millones con las moneditas y he mejorado lo del entrenamiento. Así que ahora vamos a mejorar eso, vamos a seguir jugando y vamos a mejorar lo que podamos de esto. Vamos a seguir con esta alineación hasta que llegue la Navidad y ya a ver si podemos mejorar un poquito nuestros jugadores. Que estaría bastante bien, la verdad, estaría bastante bien. A ver si logramos meternos en este vídeo un par de victorias. A ver qué pasa, a ver qué no pasa. Estamos muy abajo, el lugo está muy abajo, pero enseguida iremos escalando, iremos escalando. Estamos en el puesto 17, jugando como el ojal, ya sabéis, instrucciones bastante malas. Es que no tengo gente, no tengo gente para hacer nada. Realmente estoy jugando con el muy defensivo, tratando de perder los menores puntos posibles. Y a ver qué sacamos de esto, a ver qué sacamos de esto, que es bastante importante, la verdad. No se me ocurre otra idea que seguir mejorando lo de entrenar para que mejoren mejor nuestros canteranos. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. A ver, Canella ahí, Seone, pierde el balón. Nos cae a Carrillo. Y golito. Carrillo mete gol. Carrillo mete gol. Espectacular. Este lugo metiendo gol. Vale, vale, vale. Esto se viene hacia arriba. Esto se viene hacia arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Llegamos al final del primer tiempo con un 0-1 que nos viene muy bien y ya está. Descansito, vamos a pasar rapidito, a ver si logramos avanzar en el tiempo medianamente rápido y logramos mejorar nuestros canteranos. Eso es bastante importante. Ruiz está jugando un poquito mal, pero espero que no venga el gol por la parte izquierda nuestra. A ver qué pasa. Parece que van a meter ellos gol. No hacemos mucha presión. Tira desde casa. Uf, el portero. Uf, uf, uf. Uf, el portero, eh. A ver. Y estamos, si no veo mal, nos meten gol. Nos meten gol, Peña. Y si no veo mal, estamos a día 13. Porque lo tengo programado, chicos. 13 de febrero. Vale. Así que... Estamos bien, estamos bien. De tiempo, estamos bien. Después de mucho tiempo, pues un empatito contra un aloacete nos viene bien, pero la victoria nos hubiese sentado mucho mejor. Y así es hacer pelea a ese malaguita. A estos malagueños. Vamos a ver qué pasa. 77, 78. Aquí en cambio. Es que no quiero cambiar a nadie, realmente. Porque no me compensa. Yo creo que no me compensa cambiar a nadie. Y listo. Ya está. Ya está. Vamos a terminar esta temporada. Vamos a tratar de mejorar lo máximo posible. Y a ver, a ver qué sale de aquí. Zulia se va. Así que su mejor delantero, su delantero que era el mejor del equipo, se va. Así que a ver qué pasa. A ver qué pasa. En cuántas temporadas logramos subir a este equipo a primera. Y después tratar de ir a por la Champions. Champions que no logré con el Celta. Por ahora. Así que estaremos ahí pendientes de cómo evoluciona este Lugo. Cómo evoluciona el Celtinha. Yo creo que puede ser bastante decisivo el qué hacer con los canteranos. Si empiezo desde abajo siempre con los canteranos y siempre jugando los mismos y demás. El problema que voy a tener va a ser el económico. Más que otra cosa. Me salta ahí un mensajito. Jonathan lesionado. No teme lesiones. No teme lesiones. No nos interesa. Vale. Creo que ya puedo tener más canteranos. A ver. Vamos a ver primero el entrenamiento. Si es posible. Es posible entrenar. Y tengo ya dos huecos más. Vamos a estar defendiendo a tope. Vamos a poner la portería. Y el ofensivo. Vamos a poner el ofensivo. Vamos a poner la juventud un momento. A ver si puedo. No. Todavía no. Es a 19 de diciembre. No. Vale. Me sonaba a mí. Que era en noviembre. Pero es 19 de diciembre. Vale. Así que. Vamos a darle. A iniciar entrenamiento. Veremos vídeo. Veré vídeo. Vale. Y mejoraremos a los jugadores. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Chicos. A ver si mejoran. Mejoran ahí un poquito más. Mejoran ahí un poquito más. Voy a ver vídeo. Visto el vídeo. No han mejorado mucho más los jugadores. Se ha guardado ahí la partidita. No sé por qué me sigue saltando lo de ver vídeo. Voy a parar un momento. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se me había rayado que esta tablet es un poco más vieja. Va un poquito más lento. Y Lorenzo no ha terminado de subir. Me fastidia ahí un poquito. Pero bueno. Podemos entrenar a 36 jugadores. Es decir. Puedo repescar. Puedo capturar jugadores de cuando salgan jovencitos. Y fijaros el salario. De 3 millones que tenía. A 2.25. Que se me ha bajado. El salario de los jugadores. Tenemos a Herrera todavía lesionado. Que se recupera justo cuando lo vendemos. Así que pues poco más podemos hacer. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se nos da el partidito. Frente al Málaga. Que no va del todo bien. El Malaguita en segunda. Es que fijaros qué equipo tiene. Con lo que fue el Málaga. Con lo que fue el Málaga. Lo mejor que tienen es el portero. Y eso no mola. Esto no mola nada. Vale. Se viene el partidito. Vamos a darle a saltar. A ver si no hay muchas oportunidades. Y nos llevamos la victoria con un simple gol. Y ya está. Vale. Nos igualamos ahí. Nos pasaríamos al Málaga con esta victoria. Nos pondríamos un punto por encima de ellos. Pero bueno. No es lo importante. No es lo importante. Necesitamos sacar aquí puntos. Y ya está. Ir sumando. Ir sumando. Ir sumando. Y a ver si los canteranos responden rápido. O no responden rápido. Con esas mejoras que he hecho. Y con la mejora que nos faltará. De lo que os decía antes. De vender al delantero. Pues... Descanso. Dime que es descanso. Sí. Nos vamos al descanso. Bien. Un 0-0. Yo con tal de no perder. Me voy conformando ahora mismo. Luego ya trataré de sacar puntitos. Cuando mejoren. No. Sánchez. No me metas gol. Sánchez. No. 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 No perdáis el balón ahí. Chavarría. No. No. Que estamos con ultra defensivo. 5. Vale. Canella. No despejas bien. Canella. Me cago en todo lo cagable. Sánchez. Uf. 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 Sánchez. Uf. Sánchez. Vale. Rama. Ramita. Dale ahí. Dos a la del delantero. Ay. Jiménez. Tenías que haber avanzado. Canella. Canella. Se la tira. Y se la para Barrio. Es que es el mejor del equipo. Del Málaga. El portero. Tío. No. No mola nada que sea el mejor. No mola nada. DJ Halo. Pues. Sigue jalándolas. Amigo. A ver. Que. Que potencial tiene 64. Es que no tengo ningún. Ningún canterano. Ni ningún suplente. Que pueda hacer frente a los que tengo de titulares. He puesto a los mejores. El único que estaba así un poco tal. Era Rama. No. 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 Uf. Al palo y fuera. Uf. Uf. Al palito. Al palito. Este Málaga me la quiere liar. Vamos allá. Sacar ese córner. No metáis gol. Pacheco. Líala. Un fuera de juego. Bien Valentín. Bien Valentín. Hombre. Claro que sí. Jiménez. Carrillo. Vale. Vale. Bueno. No perdemos. No perdemos. Eso es importante. No perder. Chavarría. Vamos allá. Vamos allá. 71. 72. De tiempo. Vamos ganando en tiros. Y vamos ganando en posesión. No mucho en posesión. Pero está ahí reñidita. Pero en tiros el doble. Que ellos. Si han tenido realmente de visión de jugadas. Han tenido ellos todas las ocasiones. Yo creo que he tenido una. Y ya está. A ver. Sacamos ahí el balón. Jiménez. Jiménez. Vale. Final del partido. Yo estoy contento. Yo estoy contento. Con este final del partido. ¿Qué queréis que os diga? Para no alargar mucho la temporada. Como están siendo partidos bastante flojitos. Voy a seguir haciendo vídeos. De unos 20 minutos. Voy a tratar de jugar el partido. A ver si nos alarga. Y estamos en el minuto 10 del vídeo. Así que vamos a ver si no hay ninguna interrupción. Así que me lleve mucho tiempo. Y podemos llevarnos. Podemos hacer un vídeo de 3 jornadas. Si vamos avanzando en el tiempo. Que eso es importante. Ruiz no. Ruiz no. Tío. ¿Por qué? Un titular se me tiene que lesionar. La copa del rey me la pela. En verdad. Me la pela. Vale. Nos quedan 3 días. Voy a guardarme las moneditas. No voy a entrenar a los canteranos todavía. Porque necesito los millones para comprar dinero. Las moneditas para comprar dinero de millones. Y mejorar así las instalaciones. Me parece bastante importante ese punto. Rama. Sorteo. Esto me da igual. Nahuel lesionado. Tío. Pero que me estás contando. Porque os lesionáis así de buenas a primeras. No mola nada chicos. No mola nada. Que se lesionan. A ver. Las palmas. El Real Madrid gana el Celtiña. Mi Celtiña. Nuestro Celtiña. No ha podido ser. No ha podido ser. Fue en la brada. Vista del próximo partido. Tengo lesionado el lateral. Así que. A ver. ¿A quién pongo? Creo que voy a poner a... A este. Creo que va a ser lo más lógico poner a... A este. No es muy allá la solución. Pero me servirá. Y... Y... Vamos a poner a... 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 Oroz. Oroz es canterano creo. Oroz es canterano. Vamos a poner a Oroz. Ya que es lateral izquierdo. Es canterano. Vamos a ponerlo ahí. El otro no me cae muy bien. No me cae muy bien. Vale. Es que no hay ninguno así que pueda... Poner. Entrenar. Ya creo que sí que podré entrenar otra vez. Efectivamente entrenamos. Veré el vídeo. Y... Y ahí vamos mejorando a nuestros jugadores. Defendiendo. Es bastante importante. Ahí subimos de nivel a nuestro central. A nuestro portero canterano. Canterano. Y... A ver si Víctor Añón sube... Sube ahora. A ver si no se nos raya como antes. A ver si no se nos raya como antes. Se está guardando la partida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Igual hay que pausar un poquito más. Ahí están las mejoras. Pero Víctor no sube, eh. Víctor Añón no sube. A Aymar tampoco. Qué rabia, eh. Porque podrían haber subido ya de nivelcito. Me da un poquito por saco eso. Y... Y nada. Vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar, chicos. Y nos plantamos ya en el 29 de... De noviembre. 29 de noviembre. Que ya nos acercamos al mercado invernal. Tienen un buen lateral de izquierdo, perdón. Y el equipo, pues, superior al nuestro. El Fuenlabrada es superior a nosotros. Pero bueno. Cosas que pasan. Y nuestro Oroz. Canta ahí un poquito. Vamos a quitar la musiquita. Vamos a... Al final estamos en el minuto 13. A ver si el vídeo es... El partido es paradito. No tenemos muchas interrupciones. Y... Puede terminar en un vídeo de 17-18 minutos. Y no se nos va muy largo. ¿Cante? ¿Cómo? ¿Cante? ¿Tienen un cantel Fuenlabrada? No, pero no es el francés. Seguro el del Chelsea, eh. Tranquilos. Porque no destacaba. Gol de Mula. Ay, el Fuenlabrada que nos la lía. El Fuenlabrada. Mula, Mula, Mulita. Nos la lía. Nos mete ahí gol. Seohane va a sacar de banda. Ahí estamos. Oroz. Oroz. Seohane. Vino por el lado de Oroz. Pero yo creo que no es culpa de Oroz. A ver, Carrillo. A ver, Carrillo. A ver, Carrillo. Gol de Carrillo. Vamos. Ahí empatamos el partidito. Vamos a pasar esto rapidito. Que no tenemos prisa. No tenemos prisa porque salga otra jugada. Un empatito. A un Fuenlabrada. El Fuenlabrada que va abajo. Pensé que iba... Iría más arriba. El Fuenlabrada va por debajo nuestra. Nos interesaría ganarle. Nos interesaría el ganarle para así no perder hilo del Málaga. Que está ahí con 22 puntitos. Una victoria nos pondría con 21. Estaría bastante bien. Tienen mejor equipo que nosotros, en verdad. Tienen mejor equipo que nosotros este Fuenlabrada. En valoraciones tenían... Yo creo que un equipo mejor que nosotros. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Parece que van a tener ellos una opción. Espero que sea una liada. Rama la corta. No. No es una liada de... Pase el largo y ya está. No, no, no. Gol de Cristóbal. El Fuenlabrada se nos pone por delante en el marcador. Y se nos acerca, eh. Se nos acerca. Lo dejaríamos a cuatro punticos. No mola nada, eh. No mola nada, chicos. Oroz no está jugando del todo bien. Pero bueno, no le voy a cambiar. Va a ser mi lateral titular. Mientras no esté Fabián Ruiz. Uy, Fabián Ruiz. El señor Ruiz. No sé si es Fabián o no es Fabián. Canella. Vamos, vamos que empatamos. Vamos que empatamos. Vamos que empatamos. Ahí Jiménez. Rama. No, nos la para. Freixanet. Freixanet. No Freixanet. Qué pena, eh. Hubiese estado bastante bien. A ver, a ver. Ahí disparitos. Está más o menos igual. Nos ganan en... En... Posesión. Bastante. Y nada. Kanté va a sacar un cornercito. Rematan, no rematan. Carrillo te la puedes hacer tú sola. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Vaya falta, Carrillo. Nada. Nos vamos al final del partido. Minuto 92. Fin del partido. Y no hay nada más que... No hay nada más que hacer que perder este partidito. Minuto 17 de vídeo aproximadamente. Así que... Nada. Nos vamos a ir... Yo le voy a ir dando a la siguiente jornadita. Y nada. Poco... Poco que hacer. Poco que hacer. Ya nos vamos a plantar en el mes de diciembre. En el siguiente vídeo. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.